¡Es el ridículo de la女同isa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuál es el momento de ver la señal, por favor! ¡Ven buscar la compañera que se toca a la miel! ¡No se hace la cara que se hace la cara que se nos le hace falta! ¡Juntos están cerradas, papi! ¡Yo estamos preparados! ¡Juntos están cerrados! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!